¡Suscríbete al canal! ¿Por estos actos de corrupción? Es que el expresidente Bólito Mejía reitera que los gobernantes no deben de ser judicializados. No me metas en retaliación, que yo no voy a retaliar con los presidentes. Y había razones, había razones para perseguir los judiciales, que le han en la compañía. Muchacha de diablo, muchísima. Las declaraciones de Mejía son calificadas como desafortunadas y lamentables por representantes de la sociedad civil. Nadie está por encima de nadie, incluyendo al expresidente. Pero el actual presidente tampoco está por encima de la ley. Las declaraciones del expresidente, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, no quiso referirse al tema. No, 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 no. ¡Oye, Luis! Tú vas a tener que jugártela y decirle al pueblo dominicano de una vez por todas. ¿Quién es que gobierna República Dominicana? ¿Eres tú o es Hipólito Mejía? Llegó Balón, llegó Balón, llegó Balón sin pelo en la lengua. Vamos a hablar de las declaraciones de Hipólito, del fracasado políticamente Hipólito, que cada vez que abre la boca, hunde más a Binader. Cada vez que él habla y da un discurso, la regresión de Binader cada vez se ve más en peligro y Binader cree que está guisando. Ah, y el huevo vacío que te van, que te están dando. Mira esto, quiere decir que esta bola de humo que tú has creado es solamente para agarrar evahitas, para agarrar carpitas, que los tiburones y los pulpos y la mantarraya y todo eso, los peces grandes, ninguno va a caer, toditos se van a quedar sentados en su silla. Oye lo que dice Hipólito, ningún presidente bajo su mando será despatriado o será acusado o será apresado. Y la pregunta que el país se hace inmediatamente es ¿Cuál maldito mandato? Y tú eres presidente. Y tú vas a ser presidente jamás en tu maldita vida. Es fracasado político. Pero, según él habla, él es el presidente del país. En el país el que manda es Hipólito. Y te voy a decir algo, Luis, que nadie te lo ha dicho. Te vemos de que invitando de que influencen para la casa, que se yo qué. Eso que tú te invitando a la casa de gobierno, esos son los que quieren que vuelva el PLD. Esos no son tuyos. Esos son del PLD y quieren que vuelva para yo volver a tener el poder. Oíste, sin el Cibao no hay un solo candidato que pueda ser presidente. Si el Cibao de allá no lo no lo apoya. Y cada vez más Abel Martínez coge más y más fuerza. Y Hipólito es que te está hundiendo a ti. Y Hipólito te está hundiendo tu reelección. El PRM apoya tu reelección. ¿Y qué ganas tú con que el PRM te dé la orden otra vez de que te realiza si el pueblo te va a rechazar? Porque yo te digo la verdad. De tú no salir, Luis Abinadel, y somos millones en las redes. No te confundas, papi, que somos millones. Y se lo hicimos ver a todos estos comejobos del país que decían allá. Yo tengo millones de seguidores. Y a la hora de la hora nos limpiamos el fullín con todo ello. Porque no pudieron mantener a Danilo en el poder y nosotros lo sacamos. Oye, Abinadel, o tú haces rápidamente un discurso nacional y te desenliga de Hipólito Mejía. O pone a Hipólito Mejía en su puesto. O le demuestra al país que tú eres un presidente. O todos vamos a seguir pensando que tú eres un achichincle. Porque yo tengo mucho diciéndolo aquí. Desde antes de tú subirte a la presidencia, lo dije. Estamos votando por ti porque es un cambio que necesitamos obligados. Pero no estamos a oscuras, estamos claros. Que Hipólito Mejía es el que maneja la maquinaria del PRM. Hipólito Mejía, mi hijo, vete para el campo ya. Echale maíz a los pollos. Tú no tienes hijos, hija, que te sientes, que te agarres por un brazo. Y le digas dos, pero venga, venga, siéntese ahí a una mecedora. Coge fresco. Deje de estar jodiendo en el medio. Luis, Hipólito te va a joder la vaina. Mira, cada vez que Hipólito abre la boca, este muchacho de España abajo, de Santiago, coge más fuerza. Y este muchacho, Abel Martín, en el Cibao, es durísimo. Este muchacho en el Cibao lo quiere en pila. Y tú no vas a ganar reuniéndote con el grupito de la capital. Te van a dar una sacapa afuera. Lo mismo que pasó con Hipólito. Oye, mírate en el espejo de Hipólito, mírate en el espejo de Hipólito. Que se pensó el papá a un papá y le dieron un fumbón para afuera que jamás ha vuelto a ser gente. Si hoy tú eres presidente, es porque nosotros trabajamos para ti, para sentarte ahí. Es porque nos trabajamos casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, por cambio. Y si tú no eres el cambio, qué diablo, tú eres un achichincle. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la gente? Etiqueta a Luis con tu comentario. ¿Piensas tú que Luis Abinader es el presidente del país? ¿O piensas tú que Luis Abinader es un achichincle? Que el verdadero que está gobernando el país es Hipólito. Hipólito se para como un gallo. Yo lo que dice. En mi gobierno no va a haber, en mi gobierno, ¿y cuál maldito gobierno? O sea, él está diciendo claramente que este es su gobierno y que él está gobernando. Y diablo, ¿quién tú eres, Luis? Luis, ¿quién tú eres? Luis, ¿quién tú eres? Cuando viene a ver, a Hipólito le conviene más desacreditarte a ti para poner su hija. Oíste, recuerda que en la política no hay amigos. En la política no hay amigos, Luis Abinader. Hipólito te da un abrazo. Y por ese mismo lado, como Judas te vende, para encaramar la hija de él allá arriba. Y tú lo sabes, no te hagas ciego. Atención, Raquel, nuestra primera dama. Nosotros la queremos, la adoramos. Pero no vamos a votar por su marido si su marido no se pone la pila. Y se pone o declara inmediatamente cuál es su posición con Hipólito Mejía. Si Luis Abinader no se pone claro quién es, qué hace Hipólito Mejía en el partido y quién es el que gobierna en el país. Créeme, que el del 2024 es para afuera que va. Es para afuera que va. Oíste, lo hicimos dos veces y míralo ahí como lo hicimos. Sacamos a Hipólito para el carajo para su casa de la presidencia. Sacamos a Danilo para afuera. Y ahora mismo como está el pueblo encojonado y quillado, sin dinero, sin cuartos. Es para afuera que tú vas. Ponte la pila, Luis. Estoy confiando en ti, voté por ti. Y quiero ver mi presidente Luis Abinader. Quiero aclarar esto. ¿Quién es que manda? Hipólito o tú. Hipólito o tú. Es Hipólito el presidente. Es Hipólito el que está gobernando. Es Hipólito el que tiene la batuta. Y tú eres un simple trabajador de él. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Yo no puedo creer que luchamos tanto para poner un achichínculo en una silla. Sácame del aire.